¿Por qué Disney? ¿Por qué no pudiste haber metido Star a Disney Plus como lo es en España? Bueno, en este video abordaremos las principales diferencias que hay entre Star Plus, sí, la plataforma de streaming que tenemos exclusiva para Latinoamérica, y la sección de Star dentro de Disney Plus que está disponible en España, Europa y otras regiones del mundo. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video. Ya estamos aquí en Star Plus Latinoamérica, esta plataforma obviamente no ha salido a Latinoamérica, ni va a salir, está exclusiva en esta región del mundo. Aquí miren, se parece estéticamente igual a Disney Plus, es exactamente lo mismo. Podemos ver aquí diferentes películas, las que estás viendo en pantalla. Los derechos de autor a las películas que no son de 20th Century Fox sí cambian, o sea, probablemente no sabemos si esta cinta de Paramount esté disponible en la versión España, pero aquí podemos encontrar estas producciones. Obviamente en tendencias tenemos Grey's Anatomy, tenemos los Simpsons, Mother Family, Criminal Minds, tenemos de este lado How I Met Your Mother, Bones, 911 Family Guy, The Walking Dead, tenemos American Horror Story, tenemos Rápidos y Furiosos 9, The Kardashians, New Amsterdam, y muy importante y lo que es la mayor diferencia que tiene Star Plus a estar dentro de Disney Plus en España, es los deportes en vivo de la mano de ESPN. Lo abordaremos un poquito más adelante. Tenemos la sección de terror con el menú, sonríe, Virus 32, The Walking Dead, American Horror Story, tenemos Inhumano, tenemos Hellraiser, ella, tenemos Scream, tenemos también Sin Salida, tenemos The Night House, tenemos Sin Tiempo aquí, favoritos de Star Plus, tenemos No Estoy Muerta Todavía, Godfather of London, tenemos The Kardashians, tenemos Alejandro Fernández en concierto, tenemos Los Blancos No Saben Sartar, tenemos Victoria's Secret de este otro lado, aquí tenemos películas principales, podemos ver La Ciudad Perdida que es de Paramount, tenemos aquí una producción de Turing Century Studios, Los Blancos No Saben Sartar, tenemos Rápidos y Furiosos, Fuera de Justicia, La Vida y Moral de una Pareja Ideal, una película mexicana, aquí está otra sección de deportes con todo lo de ESPN, esto es algo de lo que no goza estar en España. Tenemos de este lado comedias, con muchas comedias, tanto de películas y series, y de este otro lado más eventos en vivo, Star Plus Music, con diferentes premiaciones, diferentes conciertos y diferentes entrevistas musicales que ha tenido esta plataforma. Recomendaciones, tenemos Los Espíritus de la Isla por Mandato del Cielo, El Menú, Dobsic, Modern Family, En Drama podemos encontrar El Paciente, El Oso, The Dropout, tenemos Black Swamp, tenemos Dobsic y Son en Star Plus, podemos ver todas estas producciones, Amin y El Papa Responde, Pam and Tommy, Reboot, tenemos de este lado Mike, más allá de Tyson, tenemos La Historia de Brooke Sealf, tenemos Entre Bodas, Lo Mejor de ESPN con diferentes ligas y torneos, reality shows y variedades, aquí podemos encontrar diferentes famosos enmascarados, tenemos El Juego de la Mentira, de este lado están agregados recientemente películas y series, tenemos La Civil, Bárbaro, tenemos Falsa Influencer, El Estrangulador de Boston y también tenemos otra sección especial para las animaciones de comedias, más como para jóvenes y adultos, tenemos más de las ligas estadounidenses deportivas, series para maratonear, adrenalina pura con producciones, películas, series de acción, de este lado es porque vi El Oso, una gran serie exclusiva de Star Plus, siento que se está quemando mi fondo, no se está quemando mi cama todavía. Pasemos a maratones de películas con varias películas de Rápidos y Furiosos, o sea de Universal y también de este lado tenemos varias películas de Misión Imposible, o sea de Paramount, para que dimensionemos esto, más de Paramount con las películas de Transformers, Duro de Matar sí es de Tunisateur Studios, al igual que Depredador, Alien, La Momia también es de esta casa productora, así que sí, en México y en Latinoamérica sí compran licencias, la banda de The Walt Disney Company con Star Plus. Vamos a la sección de ESPN, que es la diferencia más grande que tiene esta plataforma, con eventos en vivo actuales, también repeticiones de diferentes programas y lo que se viene en un futuro hablando de deportes, literalmente tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ay, tienen muchos contenidos en vivo, literalmente de todos los deportes y también los próximamente en vivos. Vamos a pasar, ahora voy a activar el VPN para ver cómo funciona la parte de Star Plus dentro de Disney Plus en España y hacer esta comparativa. Bueno, visualmente se me hace, siento que está más extendida, siendo que Disney Plus en Latinoamérica está como que más cortadita, más recortadita. Pero de ese tema no vamos a hablar, no vamos a hablar de Disney Plus, vamos a hablar de esta sección en específico. Voy a darle una vuelta rápida aquí, para que vean el perro coraje que van a sentir al ver todas estas películas en Disney Plus. Todos los que me están viendo de Latinoamérica de seguro están enojados porque pueden ver series, películas, todo lo de Fox en una misma plataforma de streaming. O sea, qué perro coraje, o sea, neta, genuinamente estoy enojado porque hay series, hay películas... Ay, no, 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 ya voy a entrar directo a Star Plus para no hacer más corajes. Aquí, bueno, no Star Plus, Star. Le vamos a dar click. En este preciso momento se abre la sección de Star, donde podemos encontrar Avatar, tú también lo harás, The Resident, Titanic, How I Met Your Father. Es la sección de principales de Kardashians, Grey's Anatomy, Futurama. Tenemos Free Guy, Tomando el Control. Tenemos Family Guy. Tenemos Depredador, La Presa. El Menú, Los Simpsons. Amén. El Padre Responde. El Papa Responde. Tenemos El Diario de Alaska. Tenemos Agente Especial. Cosas Hermosas de este otro lado. Las Buenas Madres. La Chica Invisible. Tenemos El Estrangulador de Boston. Y más producciones. Tenemos una de Suga. Tenemos una de How I Met Your Father. Mother, perdón, ya me confundo. Criminal Minds. Vamos a bajar de este lado para encontrarlo recientemente añadido. Está Avatar, El Camino del Agua. Y dos documentales sobre los VFX y las acrobacias en esta película. Tenemos Saints. Tenemos también American Dad. Sangre Maldita. Los Secretos de las Hermanas. Tenemos Queen Maker. Aquí está también Comida para el Alma. Aquí está Intacto. The Clearing. Tenemos Single Drunk Female. Tenemos About Sasha. Tenemos la Actriz. El Imperio de la Luz de este otro lado. Agregado recientemente tenemos todos estos con nuevos episodios. como Los Simpsons, Estación 19, Grace Anatomy, The Kardashians, The Clearing. Aquí tenemos Raze, Pandora. Tenemos Bob's Burger. Tenemos a gente especial. Vemos animes también. De este otro lado vamos a bajar para las animaciones. Para adultos podemos ver anime. Algo que yo no he visto en Star Plus en Latinoamérica. Primera gran diferencia. Aparte de la gran diferencia que vamos a hablar ahorita que son los deportes. Tenemos aquí uno que otro anime. Al pasar podemos encontrar mucho más anime en Latinoamérica. Según yo no están. Pero aquí, aquí si están. Ha de haber algún convenio, un trato en España con Fox. Con lo que antes era Fox para la cuestión de los animes. Series dramáticas de crimen. Podemos encontrar todas estas. Y todo esto es con la misma suscripción de Disney Plus. O sea, no tienen que pagar dos plataformas como nosotros en Latinoamérica. Podemos ver Deseo de Venganza por Mandato del Cielo, Snowfall, White Collar. Tenemos Detective de Sombras, Big Sky Bones, Prison Break. De este otro lado tenemos El Cazador en Crímenes Reales. Tenemos Evil Genius, tenemos Dobsick. Tenemos Crímenes de la Montaña. Aquí también tenemos La Desaparición de Morgan, Candy. Tenemos de este lado Cómo Atrapar a Mi Asesino. Tenemos de este lado Has Visto a Este Hombre. Tenemos aquí la sección de Originales. Que son exactamente los mismos originales de Star Plus en Latinoamérica. Y estar en la sección dentro de Disney. Tenemos Amen, El Papa Responde. Los blancos no saben saltar. Only Murders in the Building. Tenemos Conexión. Tenemos La Última. Aquí están Comedias Románticas con el Ballet. Con Crazy Love. Yo Soy Simón. Tenemos Mujer Bonita, La Propuesta. Mujeres al Ataque. Todo esto en Disney Plus. No inventen. O sea, y nosotros pagando otra plataforma de streaming. Tenemos series dramáticas de este otro lado. Tenemos series cómicas. Películas de acción con El Transportador 3. Percy Jackson. Armageddon. Como pueden darse cuenta, no tenemos lo de Misión Imposible. No tenemos lo de Paramount y lo de Universal que tiene la plataforma en Latinoamérica. Eso es un punto a considerar. O sea, en Latinoamérica al ser otra plataforma no pueden tener solo esto. Tienen que tener como extras y por eso comprar licencias. Les digo la verdad. Yo a mí me encantaría que en Latinoamérica hicieran una plataforma para ESPN. Y todo lo de estarlo metiendo en la Disney Plus. Ese es mi sueño. Marquen mis palabras. Si esto pasa, si esto pasa, regalo 5 cuentas de esa plataforma de streaming. Literalmente estoy dispuesto a hacerlo. Por favor, Mickey Mouse, hazme caso. Vamos a mover más de este lado. Películas dramáticas. La Forma del Agua. En sí es todo lo que es de Fox. De 20th Century Studios. De lo que es de Hulu en Estados Unidos. Pero dentro de la misma plataforma. Tenemos Fresh. Tenemos Sin Salida. Y la verdad, qué coraje que aquí sí esté de manera incluida. Y en Latinoamérica sí tengamos que pagar. Vamos a picarle a películas para scrollear y ver toda la combinación de películas. Aquí sí me gusta. ¿Por qué? Porque cuando entra a Disney Plus le pongo películas. Salen puras animaciones que no. Que tal vez no me llaman tanto la atención. Pero aquí, por ejemplo, sí sale una variedad de películas mucho más amplia. Sí es como más para todos y no solo para el público infantil o familiar. Igual en series, no me... Ay, Dios santo. Miren, miren. Así sí dan ganas de estar scrolleando la plataforma. Porque podemos encontrar diferentes cosas. Y no solo vamos a encontrar lo de Disney. Ay, Dios santo. Qué ganas de que esto esté en Latinoamérica. Espero que con la llegada de Bob Iger cambien las cosas. Y podamos tener una plataforma así en Latinoamérica. Y creen una plataforma especial para la gente que le gustan los deportes. Yo pago Star Plus porque hay muy buenas películas, muy buenas series. Pero genuinamente, en mi vida, he dicho. ¿Saben qué? Voy a abrir la parte de ESPN. Para ver deportes en vivo. Me va a dar un comino. Debería de haber una plataforma exclusiva en Latinoamérica para deportes. Pero escríbeme en los comentarios si tú estás de acuerdo conmigo. O si ya, tírame de a loco también. Si ya crees que estoy dañado y trastornado mentalmente. Házmelo saber en los comentarios también quién soy yo para negártelo. Bueno, pues ya viste. La verdad, para mí, como ya les he mencionado en otros videos en donde he hablado más o menos relacionado a esto. La mejor idea que le podría dar a The Walt Disney Company Latinoamérica es que tuvieran una plataforma exclusiva para deportes como ESPN Plus que tienen en Estados Unidos. Y todo lo de Star lo metieran a Disney Plus. Así tendríamos un catálogo mucho más extenso. Y serían una plataforma mucho más competitiva. Porque yo no entro a Disney Plus cuando quiero explorar algo nuevo. Solo entro cuando sé lo que quiero ver. Ok, si se me antoja ver una película de Disney, entro. Ok, hay niños chiquitos que quieren ver películas. Les pongo obviamente directamente Disney Plus. Ok, hay tal estreno de The Mandalorian. Ahí estoy. Pero de bien fuera, cuando quiero ver algo nuevo, disfrutar una película, un thriller, un drama, una película histórica o hasta ese tipo de películas de terror. Pues entro a otro tipo de plataformas de streaming porque pues no lo tienen. En cambio, cuando vimos la sección de Star en Disney Plus, la verdad dije, esto es lo que necesita Disney en Latinoamérica. Disney Plus en Latinoamérica para resaltar y subir aún más de categoría porque ya estaría compitiendo no solo con los de su liga, sino a otro nivel. En términos de cantidad de contenidos y variedad, aunque Netflix no es mi favorita, ustedes lo saben. Si ya han visto mis videos, saben cuál es mi favorita. Y si ya lo saben, comentenlo en la parte de abajo. Pero muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y hacer todo lo que te pedimos. Los youtubers, creadores de contenido o gente sin seguro social, como algunas personas nos llaman. No olvides seguirnos en redes sociales. Me encuentras como erikiroga-s y arrobaplano-cinema en todas las redes sociales donde están las últimas novedades. Del mundo del cine, la televisión, el streaming y el entretenimiento. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los que siguen. ¡Suscríbete al canal!